El Delvigle no fue el único diferendo limítrofe entre ambos países. En 1856 firmaron el Tratado de Paz, Amistad, Comercio y Navegación, que otorgaba a cada estado lo que poseía en 1810. El 14 de febrero de 1879 comenzó la Guerra del Pacífico, que enfrentó a Chile con Perú y Bolivia, que duró hasta 1884. Ante la imposibilidad de abrir un tercer frente bélico con Argentina, Chile accedió el 23 de julio de 1881 a firmar un Tratado de Límite entre ambas repúblicas, vigente hasta hoy. Dicho tratado resolvía que el límite entre Chile y Argentina correría de norte a sur por las cumbres más elevadas de la cordillera de los Andes que dividieran las aguas y pasaría por entre las vertientes que se desprendieran a un lado y a otro. Las que desembocaran en el Atlántico serían argentinas y las que desaguaran en el Pacífico chilenas. Tierra del Fuego sería de Chile en la parte occidental y Argentina en la parte oriental. En cuanto a las islas, pertenecerían a la Argentina la isla de los estados, los islotes próximos a esta y las demás islas que hubiera, sobre el Atlántico al oriente de Tierra del Fuego y en las costas orientales de la Patagonia. Y pertenecerían a Chile todas las islas al sur del canal de Bígul hasta el Cabo de Hornos y las que hubiera al oeste de Tierra del Fuego.